Hoy Galiño Jr. termina su primera temporada con el Manchester City. Tras ganar la Community Shield, el equipo de Pep Guardiola ahora busca la Premier, la Champions, la Carabao y la FA Cup. Todo un reto por delante que va a exigir lo máximo de Galiño. Afortunadamente, el jugador brasileño se encuentra en su prime y está dispuesto a luchar por todos y cada uno de los títulos de equipo y también de los individuales. Ponte cómodo, dale al like y suscríbete porque hoy Galiño termina toda su primera temporada con el Manchester City. ¡Más a perros! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Continuamos la historia de Galiño y sigo lanzándoos el reto. Si queréis vídeo diario, 25.000 views en menos de 24 horas y 5.000 likes. De vosotros depende, perrazos. Así que revienta el botón de like y suscríbete también si eres nuevo en la serie. Y no te olvides de seguir mi consejito del día. Mi consejito del día súper rápido es que le eches picante a toda la comida. ¿Por qué? Porque no es como entra, es como sale. Y cuanto más tiempo esté saliendo eso, más tiempo tienes para jugar en el baño de la Clash Royale. Échate picante a todo, es mi consejo. A por Galiño. El primer partido al que nos tenemos que enfrentar en este nuevo episodio tiene que ser mis finales de la Carabao Cup. 1-2 contra Liverpool y si remontamos en este partido, jugarmos a final de la Carabao. Tenemos 89 de media. Y por sacar un poquito las estadísticas de Galiño, que muchas veces me las pedís, valemos 143 millones y medio, hemos jugado 141 partidos, hemos ganado 107, hemos empatado 21, hemos perdido 13 partidos en toda nuestra carrera, me parece poquísimo. 110 goles, 60 asistencias, 6 amarillas, ninguna roja. Y en la temporada actual del Manchester City hemos ganado la Community Shield, estamos en las semifinales de la Carabao, vamos primeros en liga, estamos en octavos de la Champions y en la Emirates estamos todavía en la ronda 4. 8 veces hombre de partido, 4 veces en el equipo de la semana y 2 veces jugador del mes. Me parece bastante poco esto. Entrenamos y vamos a por el Liverpool. Tienes al menos un espacio vacío disponible para equiparte con el estilo de juego y la personalidad. Clase, los tiros y tiros con clase se hacen con una precisión mejorada y se ven animaciones con clase cuando la situación lo pida. Pases largos, pase incisivo, ¿y este cuál es? Tribela, activa pases y tiros con el exterior del pie según la situación. Yo creo que voy a por clase, ¿no? Somos jugador magia. Y jugamos como Galiño, a por ellos, evita la derrota. Va, estamos activos ya en banda, tío. Tenemos que remontar este partidín. Vale, tiramos ahí. Madre, amor hermoso. Toma, Haran. Peléala. No sé si merece la pena estar pegándole todo el rato pases a Haran porque, sinceramente... Uy, qué patadas han dado ahí, ¿pero qué es esto? Foden. Cuidado. ¿Y este man? ¿Cuánto corre este man, tío? Bueno, había que intentar el pase. Toma, crack. No es fuera de juego. ¿La gano? No, no puedo ganarla. Es buena, es buena, es buena, es buena. Vengo para aquí. Toma. Joder, tío. Lo que paran estos pavos, de verdad. Centriño. Foden. O quien sea. Mano. Joder, árbitro. No pitas una. Venga. Buena. Joya. Venimos aquí. Tenemos que encarar. Tenemos que encarar la del Rayo McQueen. Este man corre muchísimo. Pero me voy a meter por aquí. Y voy a disparar, ¿eh? Sí, 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 sí. Párate esa, perro. Es útil que eres bailar. Zopato Caracao. Empatamos la eliminatoria. Gol súper importante. Hemos fusilado a Alisson. Aún así la para. Pero luego el rechace, pues bueno, pues cositas de estar ahí, ¿no? Detalles de jugador grande. Vamos, galiño, perro. Buenísimo. Y luego esa es, esa es, esa es. Ahora somos letales por aquí. Pero mira. No sé si fuera de juego, ¿eh? Joder. Sí que era fuera de juego. No ponen ni la repetición, así que nos han robado. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, ahí, cuidado, ¿eh? Cuidado lo que le está haciendo el marcaje pichaculo. El arte milenario del marcaje pichaculo. Ándalo, acabamos de ver en directo. ¡Uh! Arby. Y me lesiona, tío, por favor. Vivo lesionado. Es que yo debo de entrenar en el hospital o algo. Es que no pasa nada. Es que no sé qué pasa. Que todos los partidos igual, o la mayoría de veces, esta temporada ya me lesionado dos veces o tres, puede ser. Una al principio del todo, que fueron cuatro días. Otra la de los 48 días. Esta ahora, y espérate que encima me van a meter gol. Pues no voy a pedir el cambio, ¿eh? Me la pela. Ya está, tiramos así para todo lo que lleguemos. Minuto 80. El minuto de las desgracias. Les voy avisando para que no... Les pille por sorpresa. ¡Vete a tomar por culo! Esto me ha pillado por sorpresa hasta a mí. ¿Pero qué ha sido esto? Pero si no ha habido nada. ¿La para o no la para? Somos el desgracias City, tío. Desgraciados City. Ese es el nombre de mi equipo ahora mismo. Robo histórico, ¿eh? Esto será recordado como el escándalo de Anfield. A no ser que aparezca ahora mismo Galiño Prime. Que viene. Que viene. ¡No me roban! ¡A mí no me roban! ¡A mí no me roban! Efectivamente. Esto es sopa-toma-caco. Joder, tío. Es que estas te dan la vida. Te dan la vida porque sale la defensa con una pájara. Que como vayas directo a puerta nada más sacar de portería. Yo que sé que le pasa a la defensa que se vuelve loca. A mí no me roba nadie. Entendido. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace mi jugador? Es un normal. Es bobo mi jugador. ¿Pero qué hace pasándola ahí? ¿Pero qué es este pase que ha hecho al medio? ¿Pero los jugadores están vendidos o qué pasa? Tiene que investigar la FIFA a mi equipo. Me siento bobo, tío. De verdad. ¿Qué es esto? Es que no puedo, tío. Es que no puedo. No puedo más. No puedo más. Me supera la vida por todos lados. Yo intento ser feliz. Pero es que la desgracia corre más rápido que yo. Es que es increíble. De verdad. Y me van a meter otro. Ya verás. No, ahora no. Por lo menos no. Ahora venga. Y la regalan ahí también. Es que no sé. No sé qué pasa, tío. No sé qué pasa. Mira. Es que casi prefiero que me metan otro. De verdad. 2-2. Esto no nos vale de nada porque hemos perdido la ida, tío. Joder. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. No sé si nos vendría bien un cambio de equipo. No se está dando en el Manchester City como esperaba. Ahora mismo Galiño con muchísimas dudas de su futuro. Qué injusticia está diciendo. Injusticia. Y le damos la mano a quién. A tu prima la coja. Pasa el Liverpool y pasa el Arsenal. Uy. El Peter... Peter Burrug. ¿Qué es esto? Peter Poro. Se ha metido en las semifinales de la Carabao y se la pela. Pues nada. A seguir con la desgracia. Entrenamos. Y se viene partido de la FA Cup contra el Leicester. A por ellos. Bueno, espérate ahora. Que va a ser el Leicester campeón. El de Ranieri nos vamos a encontrar ahora. Campeón de Liga. Si me la das. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. ¿Me darías el derecho a metértela hasta el pecho? Dijo que sí, banda. El fútbol dijo que sí a la sopa de Caracao. Chequéame. Tremendo disparo lejano. ¿Cuál francotirador? Clonk. Para adentro. Guardiola enloquecido. ¿Para qué? Para que luego no nos renueve por no poner 50 centros. Así es la vida de Galiño, chicos. Es lo que hay. ¡Eh! Y esa entrada tan salvaje, ¿qué pasa? Que nos van a matar un día aquí en el campo. Uh, estoy reventadísimo, eh. Y solo llevamos 36 minutos. Igual es momento de pedir cambio en el descanso. Poca broma, eh. Que luego no me quiero partir. Queda la Champions. Si puedo meter un Galiño ahora. Toma. ¡Qué buen pase! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Paso están, Ramón! ¡Paso están! ¡Uh, qué perro! Paso están, paso están, paso están. Toma. Muy buena, tío. Y estoy aquí otra vez. Joder, pero ¿por qué no me la pasas a mí, perro? Me voy a arriesgar. Voy a pedir cambio. Estoy reventado. Se vienen octavos de Champions. El Manchester City es un equipo con mucho banquillo. Que lo solucionen ellos. 0-1. No hicieron nada. Todo lo que valió, lo que hice yo. Aún así pasamos de ronda, que está guay. Último día de mercado. Soboslai del Liverpool se va a la Real Sociedad. Alexander Arnold, que estaba en el Real Madrid, se va al Manchester United. Gakko del Aston Villa al Leverkusen. Empieza a ver desbandada en el Aston Villa. No, Chouameni, ¿qué hiciste, pedazo de perro? Se ha ido al Liverpool. Traidor máximo. Y cuidadito con Pervis, que está en el Manchester United y se puede ir al Lipsy. Garnaccio puede volver al United, eh. No, terminó el mercado. Se queda Garnaccio en el United. Nuestras recomendaciones de la gente son Crystal Palace, Nottingham Forest, Juve, Brighton, Real Madrid. Podemos fichar por el Real Madrid ahora mismo, es acojonante. Podemos fichar por el Real Madrid ahora mismo. Y el Tottenham. Y no podemos renovar de momento con el Manchester City, porque hemos hecho 12 de 49 centros completados. Pero por el Bayern de Múnich sí que podemos fichar también. Ponme abajo en comentarios qué equipo te gusta más de los que acabamos de ver. Me llevo el mérito de pasar de fase de grupos. ¿Por qué? Pues porque ha sido gol mío, punto. Y embajador de bits, otros 100.000 pavos por la cara. ¿Entrenamos? Posiciones vamos primero, sacamos 5 puntos al segundo, que es el Arsenal. Contra el Everton yo creo que vamos a simular. Jugamos en casa además, ir al resultado. 4-1, Galiño, Foden, Rodrigo y Foden. Volvemos a entrenar y sacamos 6 puntos al segundo, con un partido menos. Entonces, Hans se supone que es partido grande, pero es que sinceramente, es que llevamos 6 puntos de ventaja. Simulamos y ganamos 0-1 con gol de Haaland. Lo de la simulación no lo hago para esquivar partidos ni hacerlo más rápido. Cuando llevo ventaja, me gusta ir simulando porque muchas veces pierdes para ver si se va igualando poco a poco la tabla. ¿Entrenamos? Día de partido contra el Fulham y sacamos 9 puntos al Arsenal. Pues nada, simular. Vamos al resultado. Y 3-1. Galiño, Galiño y Rodrigo. Y man of the match. Y chicos, por fin se viene la Champions. Partido contra el Napoli. Octavos de final de la Champions League. Ida, vamos a por ellos. Entrenamos. Y a por estos perrazos del 15. Mira a Ossimen, tío. El cara Batman. Ahí está. Inventando. Seguimos inventando. Demasiado invento, creo yo. Pero casi funciona. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Por favor. Joder, qué rica, tío. Nada más empezar. Muy buena. Golito de Bruno Fernández, chicos. El traidor de Manchester. Celebrándolo como un loco. Has cambiado el Manchester United por el Manchester City. Y estás celebrando con un auténtico esquizofrénico. Un gol en octavos de final. Tu ídolo, el mío, no. Huele a Champions este año, eh. Voy avisando. Sí, definitivamente es oro a Champions League. Yo creo que este año levantamos la orejona. La orejona es como llaman a tu prima, la del pueblo. Pero la Champions también la vamos a levantar, tranqui. Mira, 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 mira. ¡Pum! Muerto. Ya está. Yo sé, tú quieres bailar. Sopa de Caracao. ¡Ah! Le pez a patazo, banda, eh. No me arriesgué. A ver, esto es un poco una vergüenza, ¿no? Vamos a simular hasta el final. Uno, dos. Bueno, metió Ossimen. Entrenamos. Y como seguimos teniendo mucha ventaja en liga, vamos al resultado contra el Leicester. 0-4. Doyle, Méndez y Galiño. Y manos de macho otra vez. De locos. Continuamos. Y se viene Copa. La FA Cup. Efectivamente. FA Cup contra el Tottenham. Esto sí que lo juego. Entrenamos. Y esto es la ronda 5 de la FA Cup. No sé cuántas quedan. Es gigantesca, tío. Tarda muchísimo siempre en llegar a la final y juegas 20.000 partidos. Ahí está, Galiño. Como un pincel, el perro. Viene bien perrón, la verdad. Creo que va a ser un rival complicado el Tottenham. Siempre se me ha dado muy mal. No sé por qué. Estoy aquí en bandita. Toma. Buena. Hostia, tú. Que va el moto ese perro. En avión, en helicóptero. ¿Cómo va? Vaya sprint. Os lo he dicho. Va a ser rival complicado. Es que no se me da nada bien el Tottenham. Segundo disparo. Aquí se vale todo. Esa es. Buenísima. Y claro, como ha salido como un loco en lateral, pues ahora se viene la contra. Buenísima, Galiño. Malísima, Galiño, tío. Se la tenía que haber dado antes al Haaland. ¿Pero quién es este man? ¿Pero tiene pegamento en las piernas o qué? ¿Qué hace? Cinta americana en la bota. Para coger todos los balones. Parece un pulpo, de verdad. Uh. Buena. Pero ¿por qué no la controlas? Pedazo de perro. Ahora te la robo yo a ti, eh. Jejejeje. Ahora me la roba él a mí. Ahora te la vuelvo a robar, eh. Jejeje. Ahora me la vuelvo a robar él a mí. Gameplay disfrutón, la verdad. Va, 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 va. Inventando. Otra vez. Otro pesado que viene. Centriño. Centro completado. Espero que sí. Buen robo, Foden. Buena carrerita, Foden. Pero va a venir este man y te va a atropellar. ¿O no? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. En el medio. Me doy la vuelta. Porque todo el mundo se piensa que iba a ir para allá. Esa es. Buena, 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 buena. Foden. Horrible, Foden. Otra vez aquí. Toma. Ya estás dentro del área, man. Ahora tienes que liarla. Centriño. Y penal truco para mí. Sí, señor. A la jalan, tíralo, perro. Nada clarísimo. La das con la cara. No se puede darla con la cara. Revienta. Pum. No falla una, eh. No le he visto fallar un penalti todavía. Tú quieres mi pinga en tu culo. Eso tú quieres de mí. Tú quieres mi pinga en tu culo. Eso tú quieres de mí. Descanso. Vale, vale, vale. Haciendo el diablo. El diablo. Buenísima, tío. Y voy a pegar zapatazo. Me la pela. Pero paro. Cuidado con esos balones. Que es que no paramos de regalar. Vale, vale, vale. O giriño. O elástica. O cañito. Pero no salió la jugada. Va, buena contra ahora. Buena contra, eh. Tenemos cosas. Tenemos cosas en la contra ahora. Hostia. Hostia, tú. Pero ¿por qué no corres así siempre? Buenísima. Vamos. Que remate más rico, ¿no? Usted, tú quieres bailar. Zopa tú, caraca. Remate, Goz. Y que bote, además, antes de que le llegue al portero, le da más 10 de clase y de carisma. Deja de enfadarte, hombre. Así es el fútbol champán. 2-0. Minuto 57. Pido cambio. Estoy muerto. El mejor jugador del mundo, si me preguntan. Hasta siempre, gariño. 3-1. Metió también Bruno Fernández. Continuamos. Brighton en el Liga. Entrenamos. Día de partido contra Brighton en el Liga. Vamos al resultado. Contra las Gaviotas. 1-3. Doblete de... Incapié en el Brighton. Pido Incapié de verdad en el Brighton. No le pega nada. Y Haaland. Yo no mojé de banda. Y en el minuto 40 han estado con uno menos. Contra el Napoli la vuelta. Entrenamos. Y contra el Napoli la vuelta quedamos 2-1. Jugamos en el Etihad. Hay que pasar a cuartos de final, tío. Hay que ganarles. Osimen. Sin amar aquí. Uy, 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 uy. Te has cagado, ¿eh, perro? Y va como una bala. Cuidado con Osimen. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? Se ha rayado. ¿Qué cojones ha hecho? Quítate la máscara, que no ves que por eso no marcas. Hay que estar el Cabrastelia, que este también, y ahí todos los primos. Cabrastelia, Osimen y todos los primitos también jugando. ¡Uf! Una puta polla. Una puta polla lo que me acaba de salvar este perro. Vete a tomar por culo, Perry. Vete a tu puta casa a dar por culo, tío. Espérate. ¡Vete! Le doy un 5 al gol. No está mal, chicos. ¿Vosotros qué opináis? Puskas. Es que yo creo que ni llega Puskas esto, ¿verdad? No sé, ponédmelo en comentarios, porque de verdad me parece un gol un poquito mediocre puede ser. ¡Cristiano Ronaldo! Casi encima. Esta posesión está durando más que en Last of Us 2, tío. O sea, increíble. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Me quedo aquí paseando por el campo, mira Me quedo mirando a la grada o lo que sea Vete a tomar por culo con la pelota Que no la quiero A la fin de partido Increíble, 3-1 en el global, chicos, estamos en cuartos Y puede que hayamos marcado hoy El mejor gol de toda la Champions League y el Puskas Obviamente, joder Sacamos 9 puntos al Arsenal sin haber jugado este partido Y es que no vamos a llegar A la renovación ni de coña, tío Ni de coña vamos a llegar a los cuartos y nueve centros Puedo evitar el sueldo y llega menos Me piden 28 aquí Intento 28 centros, quedan 9 ¿Se podría sí o no? Aquí quedarían 11 centros, lo voy a intentar, tío Si bajo el sueldo, vamos a ver Entrenamos y vamos al resultado contra el Liverpool Estoy muy cansado, 1-0 Gol de Haaland, nada, es que estamos ahora mismo Estamos ahora mismo 12 puntos por encima del Arsenal La liga está muy atada ya Entrenamos y subimos a nivel 41 Joya, me voy a meter otra más de tiros lejanos Y potencia de tiro, 90 de potencia de tiro Y 94 de tiro lejano Y me quito una de finalización y boleas Para meterme una más de pierna mala Con esto seguro que estamos en 90 ahora mismo Y una más de penaltis, a ver si nos empezamos a tirar ya 89 89 también de media, no subimos Contra el Ipswich En la FA Cup Tenemos que ser muy superiores Vamos a ir al resultado 1-2 Parece que hemos sufrido un poco, ¿no? Y pasamos de ronda Esta es la ronda 6 Pasamos nosotros Pasa el Coventry también Pasa el Nottingham Forest Y entiendo que pasará el Newcastle también Y creo que se han definido ya los grupos de la Champions Y en cuartos Juventus-Bayern de Múnich Manchester City-Real Madrid Bamba Muy buen rival, tío, me gusta Leverkusen-Atlético PSG-Manchester United Si ganamos al Real Madrid Nos enfrentaremos en semis Contra Juve-Bayern Leverkusen-Atlético O PSG-Manchester United Le tengo miedo al PSG Les voy diciendo Es mi bestia negra En FIFA En la Champions League Tengo mucho miedo al PSG Se lo voy diciendo Ha venido también preguntando por nosotros El todopoderoso Punja Football Club De media estrella Y el Burnemouth también El resto sigue igual Y cuidadito porque nos podemos enfrentar A nuestro próximo equipo, chicos Si no renuevo Por el Manchester City Les gustaría Real Madrid Pon Galinho al Real Madrid Sí o no Entrenamos Pasamos de fase en el torneo Y me llevo el mérito Y hazte embajador de bits Otros tienen mil pavos Esto viene regalado siempre Posiciones vamos primeros Le sacamos 12 puntos al Arsenal Y jugamos precisamente contra el Arsenal Vamos a ir al resultado A ver si me ganan Y por lo menos bajamos la distancia Y está reñido hasta el final 3-1 Hemos ganado Galinho, Galinho Y 15 puntos sobre el segundo, tío Voy a intentar simular A ver si perdemos alguno Y va estando más igualado Porque si no pierde la gracia en la liga Entrenamos Y jugamos contra el Leeds Vamos también al resultado 1-2 Haaland y Haaland Empató el Arsenal Así que le sacamos ahora 17 puntos de ventaja Entrenamos Vamos al resultado Contra el Chelsea 2-1 Foden y Caboret Madre mía Y se viene Manchester United Los derbys Los vamos a jugar todos En Old Trafford Además me gusta mucho Y el siguiente partido Después del derby de Manchester Es el Real Madrid En Champions League Póngase los cinturones Porque ahora sí que empieza La temporada de verdad Entrenamos Vamos a por el Manchester United Andamos un poco bajos de resistencia Pero creo que no va a haber problema Para despachar a estos perdedores Buah, partidito en Old Trafford Entra siempre por el culo De verdad Vale, vale, vale Ahora sí que tiene que salir, tío Ahora sí humillado Humilladísimo, tío Estoy No es fuera de juego No es fuera de juego Va, 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 va Vale Vale Le mareamos Como Ronaldinho, tío Me siento como Ronaldinho Ahora mismo, tío Oh, Nana Párate esta Hostia Creía que era anécdota Pero era realidad No se la paró Madre mía Cómo lo he golpeado No, no, no Vamos Esto entra Pero vamos Que ha entrado, Nana Mira cómo te has quedado Perro, mirando la pelota Dentrísimo, banda Golazo Muy guapo esto, eh Grande, Galiño Golazo en Old Trafford, tío Contra el máximo rival Haaland Toma, perrazo Hostia, qué pase te acabo de dar Revienta Y asistencia de Galiño, tío Pero qué le pasa al Manchester United Bueno Ya sabemos todo lo que le pasa al Manchester United Increíble asistencia Y golazo de Haaland Está acabado el Manchester United Me da penita, eh Vamos a simular hasta el final No nos vamos del partido 0-3 Metí otro más Doblete Perfecto Y ahora se viene el Real Madrid Joder Me he puesto hasta nervioso Rendimiento de alto nivel Me doy una palmadita a la espalda Otra vez embajador de bits Otros 100.000 pavos Y Pep Calviola, manager del mes Hablar con el club sobre hacerle un reconocimiento al manager Mola, tío Entrenamiento Y día de partido contra el Real Madrid Andamos un poco flojos de resistencia, tío Espero que no nos pase factura Champions League Contra el Real Madrid Y doy yo el discurso Esto está ganadísimo, banda Veo a Rodrigo Veo a Vinicius Pero al que no veo es a Mbappé En el modo carrera no ficha a Mbappé el Real Madrid Y menos mal Porque si no ya lo que le faltaba Van a estar divertidos estos años del Real Madrid, eh Módulo, amor hermoso Van a ganar 20 Champions seguidas McAllister Es verdad que estaban con McAllister Jalan Hostia, que pase me acaba de dar este perrazo ¡Toma! Ya empezamos a pecho a friar Había que enchufar esa, tío Le ha querido colocar tanto ¿Quién es el portero? ¿No está Courtois? Hostia, guapísimo Muy fachero, Galiño, ¿no? Carnesequi Carneseca, literal, en español No creo No creo Alfonso Davies, eh Madre del amor hermoso Tienen a todos Alfonso Crack Anda, pídate a tu puta casa Anda, Crack ¿Vale? Buen robo de cariño Salimos contra ¡Bruno! ¡Uy, que pase de Bruno! ¡No, joder! Árbitro, por favor Que no era fuera de juego Que íbamos a la par, tío ¿Qué me estás contando? Esto no te lo pitan jamás, eh Y el Madrid juega además de negro Como los árbitros Casualidad, no lo creo Nos vamos al descanso, banda Que sea lo que tenga que ser Buena, buena, buena Bien recuperado ¡Qué pita! El fuera de juego de antes No, 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 no Bien Rubén Díaz ¡Hola! Pero ¿por qué me entra así, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! Es lo que tiene el Real Madrid, chicos NFC 24 No hace ni el Papo Y luego demarcan Como en la vida real Minuto 57 Gol de Bellingham ¡Depejen! ¡Joder! Tío, por el amor de Dios Lo que estamos sufriendo Otro gol de Bellingham No me lo creo Por Dios Estoy hasta los huevos ya de este hombre Y solo he jugado contra él dos veces Dale, Haaland La Haalandiña ¡Tira! Pero pedazo de retrasado mental ¿Pero qué haces? No creo, eh No van a meter otro más Ya verás No van a meter otro más Tío, no sé ni a qué coño estoy jugando Sinceramente, eh No sé ni a qué coño estoy jugando Ahora mismo ¡Ay, qué es malo! Encima que es penalti ¡Joder! Sí que huele a Champions Sí Huele a Champions Sí, efectivamente Manaza Díaz, por favor Y me cambian Y me cambian ¡Ay, qué partido, por favor! ¡Qué partido! Fallaron el penal ¡Ay, vida, banda! 0-2 remontable en el Bernabéu Quien confíe que ponga Yo confío Entrenamos Simulamos contra Newcastle 2-2 Joder Y se viene la vuelta contra el Real Madrid, banda ¿Quién confía? Es momento de ponerlo en comentarios Yo confío en Galiño Entrenamos Y día grande de Champions Seguimos tocados todos de resistencia Es que no hay manera de recuperar Es increíble Evita la derrota No puedo hacer otra cosa ¡Por Dios bendito! Vamos a morir Va, 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 va Que sí, que sí, que sí, que sí Que confío Que confío Estoy atrás Buena Haaland, por favor O Foden Hostia, la vida entrísimo ¿No pongo yo los centros? ¿Qué broma es esta? ¡Una puta polla, de verdad! ¡Una polla! No puedo más Habría sido épico meter esto en el Bernabéu Sinceramente He reventado la portería Muy buena Foden O Bruno Fernández Buenísima Asistencia Coge la pelota Muy bien Bruno, tío Gen ganador Me gusta Parece mentira que vengas del Manchester United, man Estamos a un gol de empatar esto Porque creo en los milagros Tiene que estar bien el lateral, tío Yo te voy a ayudar todo lo que pueda lateral Pero tienes que hacer cosas tú también Como esa, por ejemplo Sí ¡Sí! Venga, va, tío Va, 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 va Que se tienen que arrepentir de haber fallado ese penalti Jalan Dale Pero tira pa'lante Pedazo de perro Que tienes 99.000 de velocidad Y te tienes que quedar parado cada vez que te la tiro en largo Hostia Fútbol champán Han sacado el fútbol prohibido ahora el Real Madrid Bueno, bueno, bueno Va a ser de locos esto Va a ser de locos Mira, vete a tomar por culo Vete a tomar por culo De verdad Qué asco Qué asco El lateral, eh El lateral tiene que meter Estoy en el medio, venga Toma, Jalan Manita, venga Me voy a hacer un Cristiano Ronaldo en el Bernabéu No llegué ni a Cristiano Ronaldo Mira, Kroos, tío Que se va a retirar esta temporada Y van a ganar a Champions seguro Carne seca Quieres sacar ya de una vez Por favor, que me desesperas Espérate 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 Adiós Champions League Big Banda Joder Me revienta La verdad, eh Me revienta Que no se me den Champions En ningún modo carrera Prácticamente Es increíble O sea, es increíble Llegar a cuartos semis Se me atraganta En todos los modos carrera Tío Cuando no aparece el Madrid Aparece el PSG Cuando no el Barça Prime Cuando no Espérate 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 Cana seca Llevo literalmente Dos palos Este que acabo de dar Y el de la chilena Mufada histórica Haaland Por favor Roja Es el último Cuidado Que se pone Se pone Se pone Este partido Cuidadito Que van a jugar Con uno menos Se viene Que hizo La pelota Pues no iba mala Fuera coña Segunda parte Bufones o leyendas No hay término medio Es que el lateral Es malísimo Tío Mi lateral Es malísimo ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas Davis? Toma Foden Hadam Corre tú un poquito Crack Pero no me la devuelvas Que estoy reventado Toma Ay Qué buena era Otra vez Otra vez Que se la podía dar A Foden Es que Como que tira El de Mark Es súper Mal Que están con uno menos Por el amor de Dios Que están con uno menos Y no para de aparecer Gente blanca aquí Mira Me niego Como nos metan Otro me niego Va Galeño El poder de la amistad El poder de la amistad Lo tiene que hacer Va Coge la pelota Coge la pelota Coge la pelota Pero no te caigas Bobo Coge la pelota Coge la pelota Subnormal Que no te metas Dentro de la portería Roberson Cambio letal Ahora mismo Sí Lo que necesitamos Va Jalan Pero métete Deja de seguirme Foden Puto carne seca De verdad Carne seca Pero quién coño eres Carne seca Quién te conoce Toma Vete a tomar por culo Carne seca Hostia Pero dámela Bobo Que me iba yo solo Que bobos Sois Sois bobísimos Tío Sois bobísimos Sois bobísimos Como se nos ha podido escapar Esta eliminatoria Ha sido todo el partido Allí en el Etihad No se como sentirme Tío Hemos hecho Buen partido Mal partido No tengo ni idea No tengo ni idea Macho La realidad La realidad Es que ahora mismo Es frioliño En la Champions Frioliño Empezamos muy bien Con el Sporting Club De Portugal Que no se nos da Tío Por lo menos ahora No se en un futuro Pero joder Edimino la Juve También al Bayern de Múnich Buah Que asco Y manos de match Encima Es que tengo ahí el trofeo Pero es que me la pela El trofeo A semis han pasado La Juve El Real Madrid El Atlético de Madrid Y el PSG Ya ves Bueno se habría tocado el PSG Además en la semifinal Para hacerlo más épico Y estamos a dos centros Completados de renovar Por el City Podemos renovar por el City Al final ya verás Pasamos a la final De la FA Cup Que va a ser contra el Coventry City Super random Y la liga yo creo Que la tenemos ganada ya Está ganadísimo Vamos a ir al resultado Contra Wolves Estamos muertos 0-1 Gol de Haran Y hemos cumplido Los 28 centros del City Podemos renovar Ahora mismo Por el Manchester City También seguir otro año más Contra el Burnemouth Entrenamos Y somos campeones de liga ya Automáticamente Campeones de liga banda Y 1-2 Gol de Tapsova Y Haaland Por cierto Vamos pichichis En la Premier 23 goles en 29 partidos Tenemos 7 menos Que la mayoría Porque nos lesionamos Y aún así vamos pichichis De asistencias Vamos quintos 7 asistencias Subimos de nivel Nivel 42 Me voy a meter Una más de reflejos Una de posición de ataque Y otra más de control de balón Se vino 90 por fin Ya era hora 90 de media No creo Se viene el Player of the Season Banda Tengo que ser yo Tengo que ser yo Y soy yo Tío Vamos Joao Galinho Player of the Season Do Fuchboldo Caracao Do Sopatomacaco Ahí estamos recibiendo el premio Mejor jugador de toda la temporada De la Premier League Un calvo Y más gente que no conozco Viendo como recojo el trofeo Un saludito a todos los pibitos Y a todas las pibitas de la grada A vuestras primas sobre todo El calvo se levanta Aplaude Y chicos Primer trofeo individual de Galinho Player of the Season Me gustaría ganar el Balón de Oro La verdad Y esta es la final de la FA Cup Vamos a jugarla Concentradísimo todo el mundo Chocamos con Haaland Y Pep Guardiola Nos da las últimas indicaciones Y vamos a por la final La FA Cup Como que dentro del fútbol inglés Tiene como No sé Muchísimo prestigio Casi más que una liga Casi más que una Premier Rollo como que es mucho más complicado Ganar la FA Cup Se juega en Wembley Y la final además O sea Es todo como Super inglés Va 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 Estamos activos Bruno Buenísima Bruno Va a poner un centriño A ver quién la quiere Haaland Venga va asistencia Y me la pela Quería centro Guardiola Pues aquí tienes el primer centro Gol en el minuto 6 Haaland Es que el Coventry O no sé qué equipo es El que ha llegado a la final Pero tío yo que sé Un poco flojo El rival ¿no? Coventry City Ya ves Es que le vamos a meter la de Dios Me lo haría meter en la final ¿eh? Como que siempre se recuerdan Los goleadores de las finales Joder Como corre el 15 tío Buena Bruno Vale Vuelvo otra vez por aquí Vale Que sí Que no Que me voy Que vengo por aquí Te hago esto Ey 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 Pequeña No es tu culpa Va Robinho Toma crack No es rival Para nosotros Banda Me esperaba un Chelsea Un Arsenal Un Manchester United Yo que sé Tío Un Tottenham Que el Tottenham se me da fatal Además Pero el Coventry Es que lo vamos a destrozar Es que lo vamos a destrozar Al Coventry Ay galiño Que solo aparece Contra equipitos pequeños Como el Real Madrid Y el Coventry Madre lo que acabo de hacer Toma Hostia Pues iba de locos ¿Qué dices tú? Cállate hombre Contra el Madrid No hablabas Ruptura con Pep Calviola No hombre Buen rollito Pum Mano Mano Esta Esta tiene que entrar Si o si Prefiero que se vaya Por arriba Que le da el palo Cien mil veces Pero cien mil veces Que se vaya por arriba No quiero saber nada De los palos Buenísima Joder Tío No hay manera No salen las elásticas Ya Haaland Claro Eso es lo que tienes que hacer Pero contra el Real Madrid También Quedarte Fijar centrales Darme a mi libertad Meterte a rematar Rematar de primeras No tardar media hora Si es que ahora Contra el Coventry Está muy bien Se nota un poquito Que estoy todavía Banda que no supero Lo del Madrid Puede ser Se nota Igualmente asistencia De 10 La de Galiño Va a ser temporada De doblete De Pichichi Del mejor jugador De la temporada En la Premier Que al final Para mi es la liga Más competitiva No Es año de triplete Porque ganamos también La Community Shield Tres títulos Un título individual En Champions eliminado Por el Real Madrid Buen año O mal año Continuamos Manchester City O no Es lo que estoy pensando Ahora mismo O decidimos en el mercado Tenemos que ver Tenemos que ver también Que nos llega Si vamos a ser jugador De varios clubes Si vamos a intentar Hacer nuestra carrera La mayoría de tiempo En un solo equipo Es algo que tenemos que decir Entre todos los del chat Así que ya podéis estar comentando Buenísima Galiño Otra asistencia Otra asistencia a Jalador Venga va Otra asistencia a Jalador Hielo que hay Dos asistencias Un gol en una final Minuto 91 Casi 92 El partido está terminado Haaland se va como un loco A celebrarlo con Pec Guardiola Tío Duque le mete el puñetazo Se la pela Y cambia a Haaland Normal tío Ha habido violencia Se ha venido un año De triplete Campeones de la FA Cup Campeones de la Premier Y campeones de la Community Shield Tres títulos para Galiño este año Triplete Más galardón individual De mejor jugador De la temporada De la Premier League No sé si de la Premier De toda Europa O no sé No sé que es el de bestese Que dan Buena temporada O mala temporada Toca hablar sobre ello Pero lo primero Hay que disfrutar un poquito Y levantar el título Levantamos la FA Cup Barro en Díaz A levantarla Y campeones de la FA Cup Tíos Y campeones también con tu prima En un récord De darnos besitos Cómo besa tu prima Y cómo besa también la FA Cup Mira Oye, oye, oye Ahí falta una copa Ahí falta una copa Está la Community Shield Que ganamos nada más llegar El DJ Cómo nos lo pasamos Chicos Es que somos los mejores Pero vamos Falta una copa en el autobús Falta la Community Shield Está también La FA Cup Y la Premier Así que sería temporada De triplete Y la Juve Ha ganado la Champions Venga ya hombre Es increíble Y chicos Llegamos al final de temporada Hemos quedado primeros En la Premier Hemos ganado la Community Shield Hemos ganado también la FA Cup Triplete En la cara Babu Hemos perdido en semifinales Y en Champions Nos han eliminado en cuartos El Real Madrid Y llega el momento de la verdad Podemos fichar ahora mismo Por el Bayern de Múnich Que era nuestro equipo objetivo Podemos renovar Por el Manchester City Y recomendaciones de la gente Tenemos al Tottenham Que podemos fichar por el Tottenham El Real Madrid Podemos fichar por el Real Madrid Brighton Podemos fichar por el Brighton Juve Podemos fichar por el campeón de Europa Nottingham Forest Efectivamente Sí Crystal Palace También Burnemuth También Punyard de media estrella Y que según lleguemos nosotros Tenga ya 4 y media También Por el PSG Ha venido el PSG Sin haberlo avisado yo Nos juntamos con la Tortuga Tío Y dominamos Europa Porque no creo Que en el EA FC 24 La Tortuga firme por otro equipo El modo carrera O no sé Ha habido pocos modos carrera En los que he visto a Mbappé Fuera del PSG De la cárcel de oro Aston Villa Ha venido también a por nosotros Newcastle también Newcastle está bien perrón Leicester también Buah Como el último sea el Liverpool Yo creo que me iría el Liverpool Si es el Liverpool Me voy al Liverpool Hostia Espérate que ha venido el Arsenal Ahora otra vez Otra vez La temporada pasada Ha venido a por nosotros Después de haberle reventado En Champions Porque hicimos un auténtico Partidazo contra ellos Aunque ellos pasaron Pero Galinho se la sacó Y yo creo que quieren Que lideremos el proyecto Del Arsenal Porque obviamente En el Manchester City Manchester United Está habiendo muchas figuras Pero el Arsenal Actualmente yo creo Que no tiene ninguna Entonces igual quiere Que estemos ahí a largo plazo Y que hagamos un plan Para conquistar Inglaterra Durante los próximos años No sé chicos Estas son las opciones Que tenemos Así que ponme en comentarios Hacia qué club Debería de ir Galinho Si renovamos Nos quedamos Intentamos ir a por la Champions Con el Manchester City Si no vamos al PSG Con Mbappé Y así hemos jugado Con Jalani con Mbappé Si no vamos a la Arsenal En busca de quedarnos Muchos años allí Convertidnos en estrella Como Dennis Bergkamp Como Titi Henry Cualquiera de estos equipos Que estéis viendo aquí ahora Pueden verlo abajo En comentarios Se nos olvida el Real Madrid Pero bueno Igual es muy pronto Para ir al Real Madrid todavía O un FC Barcelona Y además en nuestra posición No sabemos Qué tiene el Real Madrid Creo que Rodrigo Pero somos mejores Que Rodrigo En cuanto a media No sé Ponedmelo abajo En comentarios Y como siempre Gracias por apoyar este vídeo Por darle a like Por comentar Por suscribirte Y espero que te vaya muy bien Te quiero mucho Chau 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 chau